¡Hola Peques! ¿Cómo están hoy? Espero que muy bien. Bienvenidos a un video más de Aprendiendo a Jugar. Y el día de hoy vamos a estar abriendo figuritas sorpresa para armar de Playmobil de la serie número 3. Así es que si quieres descubrirlas junto conmigo, ya sabes, quédate viendo este video. Y si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Y ahora sí vamos a comenzar abriendo bolsitas que son estas. Tenemos algunas bolsas rositas que son las que tienen figuritas de mujeres. Y también tenemos estas bolsitas de color negro con personajes o figuritas de hombres. Ahí les muestro más de cerca todas las figuritas que podemos coleccionar dentro de estos paquetitos. Y están súper divertidísimos porque hay que armarlos. Así es que vamos a comenzar rápidamente abriendo este sobre color rosita. Y vamos a ver cuál es la primera figurita que nos toca. Pero antes, si a ustedes les gustan mucho estas figuritas de Playmobil, vayan a ver un video que hice anteriormente abriendo de estas bolsitas, pero de la serie número 5. Por aquí arriba en la pantalla va a estar apareciendo el link o abajo en la cajita de descripción también lo pueden encontrar. Al terminar este video pueden ir a ver el otro. Aquí vamos, ¿quién será? Y creo que nos ha salido una patinadora, peques. Vean, ahí está con sus patines. Uy, allá está un trofeo. Aquí tenemos la guía de coleccionistas. Y como pueden ver, hay 12 figuritas para coleccionar en esta serie. Y yo creo que en este caso nos tocó la número 6, que es esta patinadora. Por aquí atrás podemos ver el ejemplo de cómo armarlas. Y bueno, ya ahorita se darán cuenta que es súper fácil armarlas. Así es que vamos a comenzar rápidamente. Ok, peques, y ahora sí llegó lo divertido que es poner todas las piezas juntas para armar nuestra figurita. Aquí vamos a meterle los brazos. Y ahora su cabeza. Ahora le ponemos la cabellera. ¡Listo! Vamos a colocarle su trofeo. Y vean, peques, esta figurita vino con estas perlitas o piedritas súper chiquititas que son para decorar su ropa. Y eso se me hace súper cute. Vamos a decorar su camiseta. Y así queda la patinadora. Se me hace súper linda esta figura. Porque el patinaje sobre hielo es un deporte que a mí me gusta muchísimo. Cuéntenme en los comentarios si a ustedes también les gusta este bello deporte de patinaje sobre hielo. Y bueno, ¿qué les parece si continuamos abriendo ahora un paquetito de Playmobil? Pero con personajes de hombres o personajes masculinos. Vamos a ver cuál es la primera figura que nos toca. ¡Uy! Miren, también viene con esas pequeñas gemas. ¿Quién será? ¡Uy! Trae una armadura. A ver, vamos a revisar la guía para saber quién nos salió. Al igual que la otra guía de los sobres rosas, también hay 12 figuras para coleccionar. Y yo creo que la que nos salió en esta ocasión es la figurita número 1. Que es como un caballero con una armadura. Vamos a ver. Y vamos a ver cómo lo armamos. Vamos. Vean cuántas armas trae este caballero. Ahí lleva una. Aquí le ponemos otra. Y ahora con las gemas vamos a decorar su escudo. Ahí vamos a poner una. Y las piedritas rojas yo se las voy a poner aquí en los ojos de estos dragones. Para que se vean más feroces. Y ahora le damos el escudo al caballero de la armadura de hierro. ¡Wash! 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 Súper preparado para combatir con feroces dragones. ¿A pocos no está de película este amiguito Peques? Ok Peques, pues vamos a abrir otra bolsita más de color rosa. Y veamos quién nos toca ahora. ¡Wow! ¡Vean todas estas figuritas Peques! Veamos la guía y... ¡Yay! Yo creo que nos tocó la estatua de la libertad. ¡Vamos a armarla! Y aquí está la famosísima estatua de la libertad que podemos encontrar en Nueva York. Ahí está. Súper bonita. Me gusta mucho esta figurita. Está de lujo. Vamos a abrir una bolsita más de color rosa Peques. A ver... ¡Yay! ¡No es repetida! Vamos a observar un poquito las piezas. ¡Ok! Y según la guía la que nos tocó es esta mujer. Creo que trae un traje típico español, pero no estoy segura. Pero bueno, igual está muy bonita y muy elegante. Así es que vamos a armarla. Ahí le ponemos su abanico súper elegante. Y ya solo nos falta su peinado. Y así queda el adorno de su peinado. Súper lindo. Y ahí está la española que va a bailar flamenco. ¡Muy elegante esta señorita de rojo! Vamos a dejarla por aquí junto con el caballero de la armadura de hierro. ¿Y qué les parece si vamos abriendo ahora una bolsita de color negro? ¿Quién será? Observando las piezas, yo creo que nos ha tocado este que es el número 5. Vamos a armarlo. Y aquí lo tienen peques. Yo creo que este personaje es como un corredor de autos. Esta botella que tiene aquí es lo que me imagino. Y como pueden ver, traía una pieza extra que es un guante extra. Es algo curioso que traía tres guantecitos. Y ahí está la figurita. Muy bonita. Me gusta su casco. Vean. Y es hora de abrir una bolsita de color rosa. Veamos quién nos toca ahora. Ok, así, nada más observando las piezas. Y según la guía, yo creo que ahora nos tocó la figura número 7. Que no sé bien de qué está disfrazada, pero yo creo que es algo así como una mujer griega. No sé. Y ya sepe que es por el puntito rojo que tiene aquí en la frente. Esta es una mujer de la India. Así son los trajes que usan las mujeres en India. Ahora vamos a abrir la pequeña gema para decorar el tocado de la mujer. Ahí está. Vean qué bonito tocado para su cabeza. Está súper linda esta figurita. A esta ropa típica que usan las mujeres de la India se les llama sare. Que es este vestidito así. Estas telas. Son súper lindos y muy bonitos los colores bien encendidos. Ok, peques. Vámonos por otra bolsita de color rosa. ¿Quién será esta vez? Súper suerte que no nos ha tocado ninguna repetida todavía. Y yo creo que esta vez nos tocó la número 9 que es esta como ninja. No sé. Y bueno, vamos a armarla rápidamente. Y ahí le ponemos su armamento a esta mujer. Está toda vestida de negro, peques. Y vean, aquí esta pieza yo no sé dónde va. Por más que le busqué, pues no encontré en dónde ponerla. Si ustedes saben, déjenmelo dicho en los comentarios. Y, pero bueno, mientras tanto así la vamos a dejar. Y así es como quedó. Muy bien, peques. Ya solo nos quedan dos bolsitas. Una rosa y una negra. Y yo creo que ahora vamos a abrir la de color negro primero. Ojalá que sea el astronauta. Me gusta el astronauta. Veamos si se me cumple. Yo creo que no es el astronauta, peques. Pero lo bueno es que no es repetido. Y según la guía, ahora nos tocó la figurita número 3. Que es como un soldado. Y ahí va quedando el soldadito. Le vamos a poner por acá su espada. Esta figurita está muy bonita del soldado. Me gusta mucho. Este es un soldadito bastante elegante y bien uniformado, ¿eh? Y bueno, peques. Ahora sí llegó el momento de abrir la última bolsita. Y es esta de color rosa. ¡Yay! Tampoco es repetida. Y vamos a armarla. Y vean, peques. Según la guía, ahora nos tocó la figurita número 5. Y bueno, pues vamos a armarla porque hay muchas piezas aquí. Y ya está la figurita aquí armada, peques. Es una preciosa corredora de caballos. Y vean, viene con una zanahoria para su caballo. Aquí en su cubetita. Y ahora ella puede sostener la cubeta con su mano. Me encantan estas figuritas porque son bastante articulables. Se pueden sentar, pueden mover las manos, la cabeza. Y todos sus accesorios están padrísimos. Vean el uniforme, cuántos detalles tiene. Súper bonita esta figurita de una niña corredora de caballos. O también se le puede decir que ella es una deportista de equitación. Así es como se le llama al deporte de los caballos. Súper linda esta figurita. Y su zanahoria me gusta mucho. Está súper cute. Y nuevamente venía una pieza extra. Vamos a guardarla por aquí. Y listo. Y ahora sí, peques. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, por favor no olviden regalarle un súper like a este video. Y si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban. Recuerden que en este canal subimos videos todos los miércoles y los domingos. Así es que no se los pierdan, peques. Y bueno, ahora sí yo me despido de ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye, peques. ¡Suscríbete al canal!